Elegir aproximadamente 100 obras de un archivo donde hay más de 5000 imágenes, es muy complejo. Hay cosas que me acompañan hace 50 años que están guardadas conmigo. En la primera fase yo había hecho una reselección de las obras, y comenzamos una serie de ajustes reseleccionándonos, tomando fotografías de cuáles serían y cuáles serían las series principales. Bueno, ahora vamos a iniciar un trabajo que será el primer recorte de lo que Tizio va a determinar en su curadoría. Yo pensé que él lo iba a hacer solo, pero él me dijo no, vamos a hacer una parte en conjunto. Determinamos a qué serie pertenece y después vamos numerando de alguna manera y vamos decidiendo qué incluimos, qué otras de esta serie que nos acordamos y tal, y qué exposiciones y dónde las distribuimos. Hay más de 600 obras y de estas obras tendremos que hacer la selección de 60 obras. Y de una manera que Tizio pueda también escribir, porque él además de curador de la muestra, él es el responsable del texto del libro. Ah, quedó fantástico. El marco limita el espacio de la obra para que podamos llegar a ella y observarla. El marco pone en destaque la obra y también la conserva. Esta serie del 81 me hace acordar de tu mamá, doña Herminia, porque me dijo, ¿te diste cuenta las nuevas obras del hito, la suavidad, la sutileza? Cada vez que veo esta serie, que tengo otro allá en casa también, me acuerdo de eso. Sí, vale la pena que dentro de tu fase de experimentación... Ah, sí. El cubismo para mí es el inicio del arte conceptual. Yo creo que es una etapa muy impactante. Y es una relectura de lo que sería una obra de Picasso o de Braque, y se une con esto. ¿Con aquello? Sí. Me dijiste, este es un regalo por el nacimiento de tu hijo. Y creo que es uno de los pocos que sobró de esta serie. Esta es una serie que yo hacía... En realidad el cuadro está pintado atrás del acrílico. Y aquí hay collage de textos, hay imágenes por atrás. Hay varias cosas superpuestas. Y esto yo puse en el 74 en una galería en San Pablo y fue así un boom. La entrada era complicado, partiendo de una colección determinada, que es una colección muy grande, que es la colección de texto. Tiene mucha obra de él, encontrar algunos puntos suficientemente fuertes con los cuales se pusieran, se pudieran hacer constelaciones. Que tienen collage por detrás, con cosas escritas, imágenes. Esto era una exposición que yo hice en el museo del arte contemporáneo de San Pablo. Esto lo vimos. ¿Está de acuerdo con el trato, según que ustedes? En esta exposición habrá dibujo, dibujo con collage, pintura, pintura con collage, fotocopias. Va a haber fotografía digital, polaroids, originales, ampliadas, fotografías trabajadas, fotocopiadas. Van a haber fotografías pasadas al transfer, que yo las imprimí sobre papeles muy bellos, hechos de algodón, papeles de lino. La obra es, reitero, estéticamente así, tajante. No tiene ningún truco en el sentido de hacer malabarismos conceptuales, o de plantear, de jugar con la técnica más allá de lo que las propias posibilidades le permiten. Los libros que te mostré el otro día, como son muy delicados y no pueden estar en manos del público, serán digitalizados para que el público conozca dos ejemplos de mi colección de más de 20 libros, que son piezas únicas y muy íntimas, muy especiales para mí, y que lo ideal es digitalizarlas y presentar de manera como si fuese un video. Y muestran dos momentos del árbol, ¿verdad? Aquí son hojas muy nuevas de la tipuana, aquí hojas que ya han evoluido más, y la rosa, que es Leonardo da Vinci, que se ocupó mucho de la naturaleza, de elementos de la geometría, de ingeniería, y quería mostrar justamente también, ahora que veo, el paso del tiempo. Esta blancura acá, este espacio, me da especialmente audaz, y especialmente hermoso incluso, ¿no?, y conceptualmente muy fuerte. Hay como una investigación continua del copiado, del fotocopiado, de fotografía, del fotógrafo digital, de distintas formas de ir como trabajando la imagen, y como sometiendo esas cuestiones a, también, a una investigación continua acerca de los propios instrumentos. Restaurar las obras con sus marcos originales de época, para que también tú puedas poner la obra como se colgó en el año 80, como era colgada esa obra en el año 80. Esa es de las seis geometrías. Todo lo que ha sido producto de la expresión humana nos tiene que llevar a una reflexión, y esa reflexión también tiene que decirnos algo, aunque sea la indiferencia. Estoy loco para ver cómo va a quedar la muestra. Porque hace 13 años que no expongo. Trabajé mucho en los últimos 13 años, pero hace 13 años que no muestro mi trabajo. Las que van a salir para la exposición tienen una denominación en este momento, que es solamente para la exposición, porque tiene su complejidad, o sea, el registro, el orden, tienen un valor sentimental, cultural, histórico, nacional, que va más allá del simple valor económico. Yo definí que la cultura es mi manera de hacer parte. Y ahí ya es la última etapa, que es la etapa del montaje mismo. Tenemos ya que empezar a discutir con el expógrafo, directamente cómo se colocan las obras, cómo congenian una con otra, si se cambian los colores, el ajuste final. Un expógrafo es un profesional que se ocupa del concepto de montaje de una exposición temporal. Es una figura que le explique al curador o curadora dos pasos atrás. Pero por momentos, a veces el expógrafo trabaja caminando al lado del curador. Yo selecciono todas las que son las que van por la retrospectiva. No las ubico, solamente voy contabilizando de acuerdo a la época. O sea, las aglomero todas. Y ahí vuelvo a hacer otra vez el chequeo, hora por hora. Hay como una investigación continua del copiado, del fotocopiado, de la fotografía, de la fotografía digital, de distintas formas de ir como trabajando la imagen y como sometiendo esas cuestiones a, también, a una investigación continua acerca de los propios instrumentos. El curador trazó una línea de trabajo con la cual él imaginó su texto curatorial. El trabajo del curador y del expógrafo tiene un momento de mucha ansiedad. Es el momento en que se empieza a cristalizar la cocina de la muestra. Ese momento inicial es como decir, bueno, tenemos que hacer comida y disponemos de cuatro elementos. ¿Cómo hacemos para que estos cuatro elementos puedan dialogar de manera productiva y no empobrecer el resultado de la cocina? El planteamiento de la obra de Cagnetti da una pista sin dar una línea evolutiva. Sino que es una pista, quizás decir, bueno, como toda obra de arte, anuncia en un lado y ocurre en otro. Entonces, están en la exposición continuamente remitiéndose de una obra a otra e impidiendo que una obra sea mirada solo a su mismo. Alguien tiene que ser responsable del lenguaje, de la forma que tiene una muestra. Y esa persona se tiene que imponer con una serie de conceptos, con una serie de ideas, con lo que él piensa del trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí, lo que Ticio piensa de mi trabajo en su texto, en la elección de las obras y lo que piensa Osvaldo Salerno en la forma de exponer lo que Ticio eligió. La exposición siempre tiene que luchar contra el canto sirena de la obra de que la trape a uno esa obra, la cantidad se ve como molestado o recalmado por otras obras con las cuales necesariamente establece sinergia o rechazo. Bueno, fue muy emocionante ver tantas obras reunidas, cosas que las conocía, cosas que no recordaba más, ver qué es lo que piensa un teórico del arte como Ticio Escobar de mi trabajo escrito, ¿verdad? Ver cómo él piensa de este trabajo expuesto, reunido, en series, en grupos. Para mí fue muy especial. Un resumen para poder continuar. Y pensar cómo continuar, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.